Ssangyong está inmerso en su propia revolución, tanto es así que han cambiado de dueños y eso se está viendo en sus nuevos coches. Este Torres es el primer modelo de esta nueva era, un SUV con aspecto de todoterreno con un encantador punto retro que viene para hacerse un hueco entre la cada vez más numerosa oferta de todocaminos de nuestro mercado y de paso transformar nuestra imagen sobre la marca surcoreana, así que vamos a ver qué tal les ha salido. KG Group son los nuevos dueños de lo que actualmente conocemos como Ssangyong, pero que a partir de este 2024 pasará a llamarse KGM. Y es por eso que cuando uno se pone a buscar por esta imponente carrocería alguna señal de que esto es un Ssangyong, no la encontrará aquí en el frontal, donde solo encontramos bien presente el nombre de Torres en esta enorme parrilla de seis listones. Tampoco de detrás, donde también resalta el nombre del modelo en el centro, sino que se reduce a esta pequeña esquina del portón trasero, las llantas, aquí de 18 pulgadas, y en el interior en el volante. Pese a ello, lo cierto es que este diseño robusto y musculoso no es sino un homenaje a los orígenes todoterreno de Ssangyong, cuando casualmente hacía vehículos bajo licencia de Jeep. De esta forma tenemos un SUV que busca lucir como un auténtico modelo off-road de estilo neorretro, en el que destaca ese frontal cargado de personalidad, con la mencionada parrilla, unos faros LED muy rasgados, con luces diurnas inspiradas en la constelación de la Osa Mayor, y con unos pequeños focos principales bastante escondidos, marcados para golpes y guardabarros, y un pilar C muy voluminoso en color plateado que deja un techo de estilo flotante. Aunque sin duda los guiños más curiosos a este ADN tan aventurero que vamos a encontrar en este coche son elementos como esta tapa roja, las curiosas agarraderas en el capó, y un portón trasero cuyo centro tiene una forma parecida a la de una rueda de repuesto típica de los 4x4. Elementos ambos puramente estéticos, al igual que el tirador lateral a la derecha del portón, que parece sugerir que se abrirá de forma lateral, pero que en realidad se abre como cualquier otro portón normal, hacia arriba. Pero no todo es estética aquí, ya que sus medidas dejan claro que estamos ante un modelo de dimensiones generosas, más grande y más alto que su hermano el Corando, con 4,7 metros de largo, y una altura libre al suelo de 200 milímetros que promete ofrecernos uno de esos SUV con los que sí puedes aventurarte fuera del asfalto con cierta solvencia. Incluso el mismo nombre de Torres evoca Aventura, que no tiene nada que ver con España o con Fernando Torres, aunque haya sido elegido como imagen de la promoción del coche, sino que hace referencia a los paisajes del Parque Nacional Torres del Paine de la Patagonia chilena. Las novedades continúan en un interior espacioso y moderno. Aquí también se nota que Saint John quiere marcar un punto de inflexión a nivel de imagen, especialmente con un puesto de conducción visualmente atractivo y de formas robustas, en el que encontramos una combinación de tapicería de símil cuero, plásticos blandos en las zonas altas y otros más duros pero de buena presentación un poco más abajo. Por ejemplo, en esta unidad, con esta especie de fibra de carbono, aunque también hay otras versiones que presentan madera o aluminio. Los asientos, también de símil cuero, resultan muy cómodos e incluyen funciones de ventilación y calefacción y por aquí también contamos con una buena cantidad de huecos para guardar objetos y dos tomas USB. Llama la atención también su volante, con un generoso diámetro y por estar achatado por los dos lados, como se ve aquí, por su buena cantidad de botones, todos ellos físicos, y sobre todo por su despliegue tecnológico. Aquí contamos con tres pantallas, algo poco habitual en un SUV de esta categoría. Una de 9 pulgadas para un sistema de infoentretenimiento bastante básico, pero que nos permite contar con Upper CarPlay y Android Auto, eso sí, con cable todavía. Una inferior de 8 pulgadas, algo que normalmente solo vemos en coches premium y que aquí lo tenemos y que nos permite acceder a funciones de climatización, de confort e incluso algunos modos de conducción. Y por último, una pantalla panorámica para la instrumentación, que es algo más pequeña que en otros coches de mayor categoría, pero que es bastante solvente a la hora de ofrecernos información. Eso sí, la posición de conducción elevada de este Torres, muy cómoda y con mucha visibilidad, hay que decirlo, hace que incluso en la posición más rebajada posible, como tengo ahora mismo el asiento, la pantalla se me quede demasiado baja, en mi caso. Uno de los puntos más fuertes de este Torres son sin duda sus plazas traseras. Aquí contamos con espacio muy generoso en todos los aspectos, mucho hueco para las rodillas, para meter los pies, incluso tenemos más de un palmo de espacio en la cabeza. También tenemos inclinación del respaldo, perfecta para estar un poco más cómodos y hasta tenemos aquí la plaza central, que suele ser uno de los puntos flacos de este tipo de modelos. Es bastante ancha y cómoda, con lo cual tres personas pueden viajar bastante cómodamente en este coche. También contamos con los habituales detalles, salidas de aireación, dos tomas de carga USB y, por supuesto, luces de cortesía. Y si el Torres brilla en habitabilidad, también lo hace por su maletero. Con sus 599 litros en esta versión gasolina 4x2, 1.662 litros si abatimos los asientos traseros, estamos ante uno de los modelos con mayor capacidad de su categoría, que se beneficia además de una amplia boca de carga y que también cuenta aquí con un doble fondo, eso sí, ocupado principalmente por un módulo con un kit antipinchazos. En sus primeros meses de vida en nuestro mercado, el Torres se ofrece exclusivamente con un motor gasolina turbo de 1.5 litros y 4 cilindros con 163 caballos y 280 Nm de par. Un viejo conocido de otros modelos de la casa como el Corando y el Tivoli, asociado en esta unidad a una caja de cambios manual de 6 relaciones y tracción 4x2, aunque también disponible con una automática de 6 velocidades y sistema 4x2 o 4x4. Una única opción mecánica que también puede funcionar con GLP por un pequeño costo adicional para poder presumir de etiqueta eco, aunque como decimos esto es solo el principio porque St. John estrenará una variante 100% eléctrica llamada Torres EVX que llegará en 2024. La primera conclusión que saca uno al ponerse a los mandos de este Torres es que se trata de un coche con una notable calidad de rodadura, bien ensonorizado, con buena visibilidad en todas sus cotas y con una experiencia realmente cómoda, con una puesta a punto tirando a blanda pero que contiene bastante bien los movimientos de la carrocería a pesar del coche de este tamaño y altura que tenemos. Eso hace que especialmente en ciudad sea un coche que ofrece una experiencia de conducción muy suave y gratificante, con una buena maniobrabilidad a pesar de su tamaño, con un motor gasolina de 163 caballos que responde de forma satisfactoria y suave, acompañado de un cambio manual de 6 velocidades con un buen tacto que te permite notar cada marcha que engranas. Eso sí es cierto que con este motor notas que por debajo de las 2500 revoluciones no tienes mucha potencia que entregar, se nota algo perezoso a bajas vueltas, por lo tanto te obliga a jugar un poco más con las marchas de la cuenta. Fuera del asfalto el Torres, gracias sobre todo a su altura, se desenvuelve mejor que algunos de sus rivales, especialmente si optas por la versión 4x4. Eso sí, no más allá de pistas forestales y terreno algo irregular o deslizante. No esperes golosinas como una reductora con la que afrontar terrenos más desafiantes, pero sí ofrece un bloque de diferencial para repartir al 50-50 el par entre ambos ejes, aunque eso sí, limitado a menos de 50 km por hora, además de tres modos de conducción, normal, sport y winter, que adaptan el comportamiento del tren motriz. Lamentablemente, esta versión 4x2 y cambio manual que hemos probado no incluye estas funciones, y los ajustes se reducen únicamente a la dirección, con un modo normal, bastante ligera, y otro sport que permite ofrecer un tacto un poco más dinámico. Pero la verdadera pega de este Torres, independientemente de si lo vas a usar solo en asfalto o no, no es otra que su consumo. Con la ausencia de cualquier tipo de electrificación y una etiqueta C, lo más habitual durante nuestra prueba con este Torres era moverse entre los 8 y 9 litros a los 100, dependiendo de si lo usamos más en autopista, cuando no requerimos tanto de tener el motor alto régimen, o en ciudad. Unas cifras que crecerán aún más si se opta por la opción de cambio automático y otra acción 4x4. Por contra, si hablamos del precio, la cosa suena mejor. El St. John Torres está actualmente disponible desde unos 34.000 euros, 36.500 si se opta por este acabado intermedio live, ya bastante equipado como hemos visto, incluyendo también un buen arsenal de ayudas a la conducción como el control de ángulo muerto o el sistema de alerta de tráfico trasero. Un precio bastante atractivo para todo lo que nos ofrece este SUV por diseño, espacio, equipamiento y al que además se le puede sumar una etiqueta eco con la adaptación a GLP por unos 2.750 euros extra. Muy recomendable sobre todo si vamos a hacer muchos kilómetros para mitigar ese elevado consumo. Y también a partir del año que viene se podrá tener con etiqueta cero de la mano del eléctrico Torres EVX. Con todo esto, St. John, o KGM como pasará a llamarse en 2024, nos presenta un futuro prometedor que con este Torres da unos primeros pero firmes pasos y lo hace de la mano de un SUV versátil, familiar, con una buena relación calidad-precio y un aspecto que hará que no seas uno más entre la abrumadora marea de todo caminos de tu ciudad.